¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La aparición de un liderazgo de características históricas como el de Cristina siempre es difícil de encasillar. Por eso cuando estaba la teoría esta de la última bala, que es esta gestión de Sergio Massa, yo siempre dije que la última bala en este espacio es el liderazgo de Cristina. Es un poco apresurado pasar por alto lo que implica un liderazgo histórico construido, bueno, al calor de tantas expectativas, frustraciones, retoma claramente el camino de Juan Domingo Perón, y Cristina en este momento creo que no le cabe duda a nadie, es la figura absolutamente central de la política argentina, tanto de cara a la opinión pública y a la oposición, cuanto al interior del frente de todos. Se ha retomado la centralidad que yo creo nunca debió haber sido perdida ni discutida, pero bueno, y veremos, el espacio del frente de todos tiene que haber una gran oportunidad para resolver electoralmente, muy favorablemente, el año 2023. Lo dijimos Martín, lo sabemos todos, la cuestión fundamental es que efectivamente se mejoren los ingresos familiares, a esta economía le falta salario, lo dijo Máximo en la última reunión del PJ Provincial de manera clara, acá se da la paradoja de que se llenan los restaurantes más paquetes, pero al mismo tiempo los comedores siguen llenándose de gente que va a garantizar la sobrevida alimentaria para su familia, eso lo tenemos que resolver, no podemos seguir con una estructura distributiva donde los trabajadores que participaban con el 51.8% al irse Cristina estén hoy en el 43.1%, eso no puede ser administrado por un gobierno peronista que siempre tuvo los mejores índices de participación de los trabajadores sobre la riqueza generada, desde el 50% del general Perón en el 1955, motivo por el cual, entre otras cosas, lo tumban, hasta el 47 de Isabel, hasta el 51.8 de Cristina, los tres mejores registros de participación de los trabajadores, tenemos que volver a eso, pero desde el punto de vista político, yo creo que ya no cabe duda que la centralidad de Cristina Fernández de Kirchner es absoluta, y no hay, viste, que los ha desubicado, la oposición tiene solo descalificaciones groseras para ofrecer, o sea, no he visto una sola reacción racional frente a la figura de Cristina y a lo que implicó la movilización popular. Así que, qué bueno, quedará a transitar este camino de mejoras socioeconómicas, el gobierno tiene que hacerlo, las señales que ha dado son un poco confusas, el salario mínimo vital y móvil para recuperar el poder adquisitivo que tenía en el 2019, cuando esté plenamente actualizado, va a requerir todavía otros 20.000 pesos, eso va a haber que resolverlo con suma fija para el conjunto de los salarios, un poco un reclamo de muchos gremios y de buena parte de la militancia, me parece que eso es así, pero bueno, esperemos, porque tanto Sergio Massa como Cristina como Alberto saben muy bien que la cuestión socioeconómica jugó de manera muy negativa en las elecciones de medio mandato y que hay que resolverla para volver a tener la potencia electoral del 2019. Y bueno, lo de Cristina, ¿qué podemos hablar de eso? Todos nosotros, lo que podemos, no tenemos sorpresa, a mí no me sorprende para nada, o sea, el amor que tiene un sector de la ciudadanía para con la figura de la actual vicepresidenta era bastante notable para el que lo quisiera ver, pero bueno, lamentablemente estamos sometidos a un bombardeo informativo que pone en duda a todos, pero la verdad es que ha sucedido lo obvio, Cristina es la figura más importante de la política argentina y conduce a un espacio muy potente que tiene raigambre histórica, el peronismo en eso siempre tiene una oportunidad en términos políticos y electorales y creo que se ha abierto claramente la posibilidad de que el 2023 sea un año muy favorable para darle continuidad al proyecto popular democrático y frenar la ofensiva de esta coalición pre-civilizatoria. Mirá lo que han hecho frente a la movilización popular, pocas veces visto. Yo acabo de ver imágenes de cómo le reprimen a la gente, cómo incitan a la violencia, bueno, incluso Máximo Kirchner fue impedido de transitar de una manera alevosa, Axel Kicillof fue tratado de la peor manera destratado, o sea, son lo que fueron durante el gobierno, que persiguieron, mataron líderes populares, sobre todo líderes sociales, y finalmente encarcelaron a los opositores de manera total. Bueno, Martín, nosotros hemos visto en carne propia lo que hizo Macri con los que pensaban distinto. Así que, bueno, vamos a ver. Yo estoy muy confiado que tenemos una perspectiva de cara al 2023, parafraseando a Adolfo Rodríguez Sá, cuando, no me olvido nunca más de esa consigna, porque fue para mí una bisagra ahí en 2019, ¿te acordás vos, Martín? Sí, claro. Y se armó el acto de la pedría. Bueno, yo creo que hoy podemos decir que hay 2023. Sí, señor. Yo estaba pensando en una cosa que me pasó cuando estábamos con el tema de la ley de medios. Yo ya la había visto a Cristina y a Néstor. De hecho, en el 2000, exactamente en el 2000, a fin de año, en la Oestergel, los destacamos a ella y a él. A él por no haber firmado el pacto federal, y a ella por la tarea que había hecho con la información de los ilícitos de las empresas argentinas que había dado la inteligencia de Estados Unidos. Y que ella fue muy valiente en llevar adelante lo que Elisa Carrera había dejado a medio camino. O sea que yo ya la tenía a Cristina, digamos, la tenía claro. Incluso cuando le presentamos la ley, los 21 puntos por la ley de medios, que es antes de lo que yo te voy a contar, nos habíamos visto, porque ella había saludado uno por uno a los miembros de la coalición para una radiodifusión democrática. Y yo le digo, yo soy Martín García de la Oestergel. Y si, ya sé, Martín dice, uy, mirá, pasaron ocho años, ahora soy presidenta. Pero el día de la marcha, no el día de la marcha final, sino la inicial, sino la final, digamos, cuando después salió la sanción de la ley esa noche, nosotros habíamos puesto un camión con escenario y con cantantes, y en algún momento me tocó hablar a mí. Y yo había visto a Cristina llorar en un acto con la madre del compañero maestro que había ido a pelear a Malvinas y había fallecido, no me acuerdo ahora el nombre. Yo la vi como se quebró Cristina llorando, y de golpe sentí que estaba en un teleteatro peronista, es decir, y que Cristina pertenecía a ese teleteatro. Que lo que en el peronismo actuaba era una historia de vida, una historia de amor, de lucha, de fracasos, de éxitos, de esperanzas, y que en eso era un tema de sentimientos, que estábamos comprometidos con los sentimientos, que era como una telenovela, como un radioteatro de los papás de Leonardo Fabio, que iban por los pueblos, con las esperanzas, las pasiones, los dolores del pueblo, y lo advertí al aire, dije, ojo que estamos viviendo una situación de amor y de dolor y de lucha y de sentimientos. Y esto es lo que yo viví, lo que sentí ayer, incluso cuando ella lloró ayer, o anteayer, en todo este movimiento con la gente, con lo que la gente le decía, que la supera, más allá de que ella decida o no decida ser la candidata, no ser, o que cuidara a los hijos, más que estar ella protagonizando, lo que sea, pero que forma parte de una historia llena de sentimientos y de esperanzas y de anhelos y del pueblo, y del amor del pueblo, tal como se ha vivido con Perón, con Evita, más allá de lo que pensemos, de las diferencias entre Néstor y Perón, entre Cristina y Evita, pero es la misma historia. Bueno, sí, comparto totalmente. Obviamente tu costado a mí me excede, yo no tengo la visión tan profunda que tenés vos en esa dirección. Yo tengo la visión más cotidiana de ver qué tipo de gestión hicieron cada uno, y es evidente que se imbrican los liderazgos de Cristina con el de Juan Perón, creo que lo de Néstor fue absolutamente central. Vos no te olvides que el peronismo había hecho dos renovaciones antes de Néstor Carlos Kirchner. Una terminó con Menem, la temprana. La segunda, vía frepaso con De la Rúa. Las dos trajeron a cabalo. El peronismo durante los 90 fue el partido del ajuste conservador en Argentina. El que lo reconcilió con su tradición popular democrática fue Néstor Carlos Kirchner, el verdadero renovador. Y en eso creo que le debemos un reconocimiento histórico a Néstor. Y Cristina, bueno, llegó adelante dos gestiones impecables, profundizando lo que había quedado planteado en el 2007. Entonces el amor de la gente, bueno, se justifica claramente desde mi punto de vista, además de las cuestiones culturales, afectivas, sobre las cuales no voy a opinar, por las mejoras en las condiciones socioeconómicas enormes que produjo el kirchnerismo en sólo 12 años. Martín duplicó la clase media, bajó la pobreza, desempobreció el equivalente de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo en 12 años. Eso hay que decirlo. Y quitó del hambre, porque había casi 30% de la población que en 2003 pasaba hambre, gracias al cuarto de siglo neoliberal, eso lo redujo a menos de cuatro puntos cuando se va a Cristina. Esos son méritos históricos descomunares, similares en otra dimensión con otro país, a los que el general Perón tuvo cuando fundó la Argentina moderna. Sin el peronismo la Argentina moderna no se entiende, y efectivamente en eso tanto Cristina como Néstor y Perón conforman una unidad indisoluble, y la gente así lo reconoce. No hay que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta que para las nuevas generaciones Cristina es como Perón para nosotros. Lo dicen ellos con todas sus palabras. Para mí Néstor y Cristina son Perón y Evita. Lo que efectivamente es verdad desde cualquier punto de vista que lo analice. Ayer se comprobó claramente que eso es así. Así que bueno, con un liderazgo de esas características, eso no se dispone fácilmente. Este espacio tiene esa ventaja cualitativa absolutamente indescontable que es Cristina. Lo que expresa, lo que condensa el liderazgo de Cristina. Y creo que además eso tiene una traducción electoral muy poderosa. Imagínate que en 2017 Cristina Kirchner en Comodoro Pi lanza Unidad Ciudadana. Que Patricia Burri, me acuerdo, le tira a la gendarmería encima en ese mismo día. Bueno, hizo una elección en la provincia de Buenos Aires con persecución judicial, todos los aparatos de comunicación en contra, los aparatos ideológicos, los aparatos represivos persiguiéndola. Hizo una elección ejemplar. No hay 2019 sin 2017. Eso está absolutamente claro. Como no había 2011 sin 2009. Porque cualquiera que analice el despliegue electoral del espacio sabe que incluso los traspíes forman parte de una trayectoria política que finalmente termina siendo una trayectoria exitosa. Pero bueno, yo creo que estamos en esa carrera. Ojalá podamos decir que el 2023 tuvo como condición de realización las elecciones que nos dio la elección de 2021. Que fueron muy contundentes. Por el camino elegido por la política económica hasta el 2021 hay un sector que nos acompañó que se sintió insatisfecho. No le dio un solo voto a Macri. Se quedó en la casa, votó en blanco, votó en esa alternativa. Pero sabe muy bien que el voto a la oposición conservadora jamás se lo va a dar porque el daño que produjeron es brutal. Así que yo tengo muchas esperanzas. Es una oposición que no crece. En realidad es una murga. Fíjate que no tienen agenda, no tienen absolutamente nada más que odio, resentimiento y posiciones que han pedido la pena de muerte para Cristina. A eso no se llega porque hay un cálculo. Ahí se llega por desesperación. Si Cristina fuera lo que ellos dicen que es, si el frente de todos tuviera las chances electorales que ellos dicen que tienen, efectivamente todo esto que han montado no se entiende. Ellos saben muy bien que tienen un escenario electoral complejo en 2023. Saben muy bien que Axel ha remontado la gestión de Provincia de Buenos Aires de a punto tal, la consultora Proyección, que yo te recomiendo, llames a alguno de los responsables de ella, tiene una encuesta reciente donde demuestra que Axel está por lo menos cinco puntos por sobre la opción de Juntos por el Cambio en Provincia de Buenos Aires, que es el distrito emblema, 40% del electorado. Yo creo que nos encaminamos a una elección de 2023 donde las chances de darle continuidad al proyecto popular democrático son muy grandes, muy importantes. Yo le escuchaba a Catopodis concluir también en esto y me pareció muy interesante, diciendo que ellos se dan cuenta de que el peronismo unido, defendiendo la figura presidencial y con el liderazgo indiscutido de Cristina, es una máquina muy poderosa y que en 2023 va a mostrar su eficacia electoral. Ricardo Plaza, hola. Sí, Artemio, quería, recordando al arte de la guerra, que dice que no hay que unir al enemigo, yo recuerdo que hace poco el embajador de Estados Unidos dijo que los argentinos deberían unirse, ¿por qué? Porque tienen un potencial extraordinario. Claro, ellos han puesto los ojos en el litio, por ejemplo, además del gas y de los acuíferos, y pidieron, creo yo, interpretar que la Argentina no es viable y no es gobernable incluso con semejante despelota en términos creyos. Entonces me parece que si yo fuera de la embajada o del círculo rojo, yo pediría que negociaran en términos serios, en términos avanzados, con el peronismo, con Cristina, con Maza. ¿Te parece que puede haber un camino en esa dirección? Bueno, soy pesimista en eso porque lo que quieren es depredar, pero comparto con vos que si tuvieran alguna racionalidad, la que ofrece expectativas de ordenamiento del conflicto y de una salida formalmente sujeta al Estado de Derecho y a las prácticas democráticas, hoy es Cristina. Le debieran agradecer a Cristina que ordene las expectativas populares en perspectiva de una salida electoral. Porque fíjate lo que pasa en otros países donde no existe liderazgo de estas características. La región muestra claramente que no se puede gobernar sujetos al tipo de ajuste neoliberal que quieren proponer. Lazo en Ecuador es un ejemplo, pero sucedió en Chile, está sucediendo, sucedió en Colombia. En Colombia lo de Petro es de una significancia absoluta, era el ariete de la política americana en el continente. Fíjate lo que pasó. Y le están dando una salida racional gracias al triunfo de la oposición. Pero lamentablemente, como hay una discusión geopolítica, que a mí me excede en el conocimiento, pero la conozco de mentas, entre la hegemonía estadounidense, China, y efectivamente la aparición de otras potencias emergentes, Rusia, India, nosotros nos hemos convertido para los americanos en una pata fundamental para el sostenimiento de su hegemonía. Entonces, cada vez que eso sucede, a nosotros como movimiento popular democrático, se nos complica la existencia. Me acuerdo una... Yo estaba en el colegio secundario y cae Salvador Allende y el descamisado titula Se vienen para acá. Y efectivamente se vinieron para acá. Es siempre la misma historia. Cuando hay problemas a nivel internacional, nosotros tenemos la desgracia de ser una pata, un soporte de la política norteamericana. Cuando estuvieron entretenidos con la lucha antiterrorista, en el 2001-2002, le dieron oportunidad a Néstor Kirchner de hacer negociaciones muy importantes con la deuda, hacer la quita de deuda, porque hasta el gobierno republicano dejaba pasar esas circunstancias. Cuando ahora están preocupados por la hegemonía china y la presencia, sobre todo en Latinoamérica, me parece que nos va a costar un poco más. Y además, gracias a Macri, nos metieron de nuevo el gendarme del Fondo Monetario que nos regimenta la política económica en orden a un ajuste tradicional que sabemos que si se siguen los lineamientos que ellos proponen, termina mal. Así que, qué bueno. Yo comparto con vos que si fueran racionales en el sentido tradicional de la palabra, debieran agradecer que existe un liderazgo como el de Cristina, que les ofrece una perspectiva electoral sujeta a derecho y con respecto a las normas democráticas. Pero no son racionales, lo han demostrado más de una vez. Artemio, muchas gracias por este pensamiento. Me quedé con eso que dijiste de cómo los triunfos pequeños o los pequeños fracasos igual cimentan el éxito que sigue. Totalmente. Yo reivindico mucho la ética y la épica de las derrotas. Porque las derrotas en el campo popular aleccionan, permiten sacar conclusiones y construyen las victorias futuras. No me cabe ninguna duda de eso. Y Néstor nos decía siempre, nosotros somos un proyecto político. Podemos ganar, podemos perder. Podemos ser oficialismo, podemos ser oposición. Lo que no podemos es cambiar las convicciones. Y yo creo en eso. Bueno, para mí fue un maestro. Bueno, por eso te dije maestro de maestro. Para mí sí. Por eso te dije maestro de maestro cuando empezamos esta charla. No, no, maestro de maestro Néstor. Gracias a él aprendí política. Yo estaba también paviando como la mayoría de nosotros hasta que él apareció. Muchas gracias Artemio. Fuerte abrazo. Feliz cuando vio. Saludos, Norita. Un beso. Chau, chau. Muchas gracias. No, gracias a vos. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas. costó rescatar una ondajía de a 9% más y leEDält%. Gracias a vos sos. en la especie de de